Diversas dependencias del gobierno de Colombia emitieron una ficha de búsqueda para localizar a una joven colombiana de nombre Norli Santa María Ledesma, quien fue reportada como desaparecida en Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con los reportes, Norli desapareció el 25 de septiembre a las 18 horas mientras festejaba su cumpleaños en el destino turístico. La ficha fue emitida a petición de los familiares de la joven. De acuerdo con lo informado por las dependencias, la alerta no hace mención sobre la vestimenta de la joven de 28 años de edad, pero sí señala que es una mujer de tez morena, con flexión delgada, de 1.65 metros de estatura, cabello ondulado, color negro, ojos café y con implantes de seno. ¡Gracias!